En una gran pelea, Errol Spence logró detener a Jordan y su gas en el décimo round, para destronarlo del campeonato mundial welter de la MB, y quedarse así con tres de las cuatro correas de título mundial en las 147 libras. Fue una pelea que cumplió con lo que prometía. Dos campeones mundiales, de gran habilidad técnica, física y anímica, batiéndose en una emotiva pelea de unificación. Al final, Errol Spence demostró que él y Terence Crawford son los únicos candidatos, para ser el mejor welter del mundo. La pelea comenzó enseñando, que iba a ser un enfrentamiento de sutilezas. Ambos peleadores, con manos muy rápidas, se paraban en el centro del ring y se acechaban. Se tiran señuelos, tratando de forzar el error, se analizan. Spence es más agresivo, pero falla todo. Al final del round, Ugas mete el mejor golpe del asalto contragolpeando al estadounidense. Pero Spence fue ajustando su plan de pelea. En el segundo round, Spence se apodera del comando del ring. El rol mete mejores combinaciones y lee bien que Ugas está esperando el contragolpe. Spence empieza a fintar a Ugas, para hacer que el cubano suelte las manos, y ahí atacarlo. Spence se mete la mejor combinación del round. El cubano trata de contragolpear, principalmente con la mano derecha, pero no logra meter ningún golpe, y se vio más inofensivo. Era una pelea cerrada, con rounds muy difíciles de puntuar. Y Jordan y su gas, mostraba a velocidad, y una muy peligrosa mano derecha, que le permitió ganar el tercer round. Y es que el cubano cerró muy fuerte el round, donde logró desestabilizar a Spence, abrirle la guardia, y conectarle varias manos derechas con solidez que sacuden a Erol. Ugas luce bien cuando es más agresivo, y aumenta el tren de pelea.Punto para el cuarto, Erol Spence volvió a ajustar y se adueñó del ring. Trabajó muy bien la distancia, y mete sus golpes, a la vez que hacía fallar a Ugas. Spence camina un poco más el ring, circunavega a Ugas, quien no encuentra blancos ni huecos. Hay pocos golpes contundentes en el round, pero Spence domina mejor el tiempo y el espacio. A partir del quinto round, Erol Spence comenzó a crecer. Por primera vez, la pelea se abre un poco, y es el primer round claro con dominio para Spence. El estadounidense vuelve a plantarse en el centro del ring, y trabaja más. Aumenta su tren de pelea, lanza y lanza golpes, a dos manos, arriba y abajo, y varios entran sólidos sobre Ugas. El cubano se mantiene muy amarrado gran parte del round, y empieza a soltar manos hasta el final del asalto, aunque sin lograr remontar. Una confusión en el sexto round, significó el mejor momento de Jordan y su gas. El cubano le vuela el protector bucal a Spence con un upper de derecha. El rol se confunde, y piensa que el referee, detuvo la acción para reponérselo, pero no ocurrió así. Ugas aprovecha la confusión, va sobre él y lo lastima. Spence trastabilla en un par de ocasiones. Finalmente, el referee detiene la pelea, se hace una pausa, le pone el protector. Y a partir de ahí, se terminó el momento de Ugas. Pues Spence cerró sólido el round, totalmente repuesto. Rápido, el rol Spence volvió en el combate en el séptimo. Con un upper de izquierda, Spence pone mal a Ugas, que se pone en modo supervivencia, tratando de terminar el round. Ugas logra reponerse ligeramente, y cierra bien el round, metiendo algunos golpes fuertes. Pero Errol Spence había destrabado la pelea. Y a partir de ese momento, sería un claro dominador del combate. Había logrado diezmar a Jordan y su gas, cuyo ojo derecho, empezaba a inflamarse con rapidez. En el octavo round, era ya tanto el dominio de Spence, y tan diezmado el aspecto de Ugas, que empieza a asomarse la posibilidad del nocauto en la detención. El ojo derecho de Ugas sigue inflamando, y se pausa la pelea, para que el médico revise el ojo, y lo deja seguir. Sin embargo, Ugas ya se ve muy mermado, muy defensivo, y Spence se ve entero, sólido, agresivo. Ya todo Spence en estos rounds. En el noveno, Ugas intenta, pero ya sus golpes perdieron mucha fuerza. Está muy desdibujado, lastimado, impedido visualmente. Spence va en modo crucero, sobrelleva la pelea, cuidándose de un mal golpe. No parece pisar el acelerador para ir a buscar el nocaut, y parece estar claro de que la detención llegará pronto, y llegará sola. Y así ocurrió. Al iniciar el décimo round, el ojo de Ugas va deteriorándose cada vez más. El rol Spence le encuentra nuevamente el ojo, y algo parece sentir Jordan y su Ugas, que empieza a tallarse con el guante, y a replegarse. Como si hubiera sentido algo en el hueso orbital. El referee también lo nota y detiene la acción para llevarlo con el médico, quien ya no lo dejó seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!